¿Por qué no me lo dijiste antes? Me parecía demasiado transgresor para ti. ¿Pero quién te crees que soy? ¿Una solterona que no ha salido nunca de la aldea? Obviamente no. No creas que lo apruebo, porque no es así. Pero al menos lo entiendo. Ella sabe la verdad. Sí, así es. Y cuando volvamos, contrataré a otra doncella y será mi dama de compañía. Mucho más apropiado. Y esto no te agradará, pero dice que ella y Tom Branson mantendrán correspondencia. ¿Que no me agradará? Yo misma lameré los sellos. ¿Puedo interrumpir? Eres increíble, Violet. No has ganado, ¿lo sabes? No creo en la derrota. Pero no me agradará. No te agradará. ¿Puedo interrumpir? ¿Por qué no me agradará?